Como tú todas, como tú ninguna Yo solo soy el cuerpo, ni amor ni fortuna Las mismas manos sucias que te cogen en ayunas Que te suben sin miseria pa' que puedas ver la luna Más cerca, yo no soy bueno y tú eres cerca Aun sabiendo que te daño, te me acercas Yo me lavo las manos, tú tocaste a mi puerta Y no me sueltas de los labios hasta que te deje muerta A la gente, diles lo que quieras Que soy malo que ando con rameras Yo ya no vuelvo mami aunque te quiera Porque pa' una más o menos, prefiero 20 cualquiera Son más cuerpos y menos ojeras Ellas no se llevan mis camperas Tú Guantánamo y yo Guantanamera Soy todo lo contrario a lo que esperas Pero cuando quieras te espero Tú sabes que yo siempre quiero Más las que viniste que las que se fueron Siguen pasando los eneros Y es más lo que tú has visto que lo que ellas vieron No soy un mal nacido Siempre eres tú quien se quita el vestido Los niños buenos nunca dejamos servido Y cuando tú vienes yo nunca me he ido También sé que me echas de menos Porque te lo hago a la medida mami Ni más ni menos Soy un B8 sin freno Mi caja cambia ocho mil Las mismas manos sucias que te cogen en ayunas Que te suben sin miseria pa' que puedas ver la luna Como tú todas Como tú ninguna Como tú ninguna Yo solo soy el cuerpo ni amor ni fortuna Las mismas manos sucias que te cogen en ayunas Que te suben sin miseria pa' que puedas ver la luna Como tú todas Como tú ninguna Yo solo soy el cuerpo ni amor ni fortuna Las mismas manos sucias que te cogen en ayunas Que te suben sin miseria pa' que puedas ver la luna Yo solo soy el cuerpo ni fortuna Yo solo soy el cuerpo ni fortuna Yo solo soy el cuerpo ni fortuna Yo solo soy el cuerpo ni fortuna